La Policía Local de Nerva va a poner en marcha la próxima semana una campaña de tráfico sobre el control de documentación de vehículos, tanto a los que se encuentran en circulación como a los que están estacionados en la vía pública. Los agentes van a realizar inspecciones aleatorias para comprobar que conductores y automóviles cumplen perfectivamente con las normas legales establecidas y tienen en regla toda la documentación. Buenos días, de nuevo nos ponemos en contacto con toda la población para informaros de la campaña que estamos previstos iniciar la semana que viene en relación al control de documentación de vehículos, tanto de permisos de circulación como de permisos de conducción y de documentación del vehículo, seguro no obligatorio en vigor y ITV. También hay que indicar que no solo los vehículos que estén circulando se van a controlar, sino los vehículos estacionados, porque estacionados en la vía pública deben de tener su seguro en vigor y la ITV, sino no deben de estar ocupando plazas en la vía pública. Además, desde la Policía Local informan de la reciente inmovilización de 150 kilos de pescado decomisado por venta ambulante ilegal en condiciones insalubres, por lo que piden la colaboración ciudadana para denunciar este tipo de prácticas delictivas. Ya que estamos ahora mismo con estos medios de comunicación, queremos informar a la población desde la Policía Local que estos días pasados se intervino una cantidad de pescados de unos 150 kilos que iban sin isotermo y totalmente de una forma insalubre. Y es más, todavía se reincide más en la falta de sanidad porque las personas que iban repartiendo este pescado, vendiéndolo por las calles, no tienen ningún tipo de carnet de manipulador de alimentos ni nada por el estilo. Se agrava todavía aún más con la pandemia que tenemos, estamos sufriendo ahora mismo, que no se debe estar vendiendo por la calle nada, no solo pescado, sino fruta ni ningún otro alimento. Es lo que queríamos dejar constancia en la población. Si por eso os rogamos la colaboración de todos los ciudadanos, si veis algún tipo de esta venta, indicarles, por supuesto, que no la compren, que lo compren en los establecimientos habilitados, y si no, pues llaman a esta Policía que ya se intervendrán. Es lo que queríamos dejar constancia. Y nada, pues empezaremos la campaña la semana que viene y que va a dar todo bien. Esta campaña se suma al trabajo cotidiano que realiza la Policía Local para garantizar la seguridad de conductores y peatones en las calles de Nerva, como la llevada a cabo a mediados de marzo sobre el uso del cinturón de seguridad.